Joder, pues se ha empeñado Kenny en que arreglemos el barco, pero... Yo no sé si aquí vamos a encontrar algo, ¿eh? Yo no sé, no sé, no sé, no sé. Vamos a mirar, como él dice por el telescopio. Ah, eso iba a decir yo, que... Que necesita una monedita. Toma, hostia. ¿Y para qué quieres golpearlo? Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Esos van al estreno de Plantas vs Zombies 2, de Copkan. Joder. ¿Eh? ¿No están muertos? ¿Se mueven? Al callejón, joder. Es mala idea meterse en un callejón, ¿eh? Es mala idea y, además, no hay nada, ¿no? Y, además, no hay nada. Aquí parece que hay una entrada, pero no. No, no, no. Y por aquí... tampoco. Me hace mucha gracia, en todas las aventuras gráficas, la gran mayoría, que te pones a andar al lado de un objeto y el personaje no se para y sigue así. Parece que está en una cinta. Vamos a ver... Joder, es como un aviso, ¿no? Joder, es como un aviso. Eso sí. Estas marcas... A.A.J. Y eso rojo no será sangre, ¿no? Ahí está. Aquí tiene que haber. En la caja. A.A.J. A.J. A.J. Si. La verdad es que esta ciudad da más mala espina. Da muy mala espina. Parece que todavía está en ataque. A.J. A.J. Pues... le aporreamos. Ahí está. Y sale justamente una. Ni dos, ni tres. Sale una. El tranvía Vamos a ver A lo mejor descubrimos algo Si en el icono de la izquierda salen más moneditas Pero solo ha salido una ¿Qué pasa con el botón? Eso estaba claro ¿Qué es lo que pasa con el botón? ¿Qué es lo que pasa con el botón? ¿Qué es lo que pasa con el botón? A ver El edificio Está bien que ahora lo puedas manejar con el ratón Eh, aquí hay algo No Eso Tiene mala pinta esto, eh Tiene mala pinta Eh, si Gira un poco más a la izquierda y vuelve a Kenny Eh, ahí había alguien Mira Ahí hay alguien, eh Mira ¿Quién es? ¿Qué es lo que pasa con el botón? ¿Qué es lo que pasa con el botón? Bonas Vale Másteate al medio de la calle Y coincidí con el botón Cubre tu flanco Ben Convistaremos Quiero hablar con a este chay Que os gustó Vivo Puesансos Poquito a poco No podemos ir izquierda a derecha Solo hacia adelante ¿Dónde está? ¿Oh? ¡Uf! ¡Qué leche, ¿no? ¡Uy, Kenny! ¡Kenny! ¡Kenny! ¡Oh! ¿Y Kenny? Pues me ha salvado Clem, pero no Kenny Es una chica Mira A buenas horas Bien En el caso era que aprieta del gatillo Sería momento para irse, ¿no? Al final daba igual Si Clemen venía, ¿no? No se ha salvado igual You guys really aren't From Crawford, ¿no? I don't even know What that is Everything beyond that barricade What the hell Happened here You sure you want to know When everything started going to shit Some people got together And sealed off that whole neighborhood Folks willing to do anything To stay alive Stop the dead getting in I try to avoid them Why? Let's just say They have a Zero tolerance policy For anyone who won't Or can't Live by their rules So how'd you know We weren't them Because there are no children In Crawford Not anymore Do you know Who's been ringing Those bells all over town Yeah That would be me I knew it Lee I knew she was the one Who's been following us Fucking with us Get that finger Out of my face, Grandpa Before I jam it Straight up your ass I haven't been following you I don't even know Who the hell you people are Calm down, Kenny The voice on the radio Was a guy, remember? Yeah, well Whoever you are Ringing those bells this morning Nearly got us all killed Raised the dead all around us That's the idea, genius It's how I get around I ring a bell in one neighborhood To attract the local geeks towards it Bives me some time To scavenge the areas They cleared out Geeks? Is that what you call them? Yeah, you know Like at the carnival Bellied anything Alive or dead No, yeah It's pretty smart It doesn't take much To outsmart the dead Bunch of dumbasses You just gotta move fast Get in and out Before they start to wander back again What do you mean No children Why not? No children No elderly No one with an advanced medical condition Basically no one who might be a burden On the community Crawford's all about The survival of the fittest That's how they survived While the rest of the world Went to shit around them Jesus Christ Well, just the opposite When you think about it What exactly did Crawford do With all these burdens? What happened to them? Well, you met some of them already Fuck me How are they? Yeah, anyone who got sick Anyone too old Anyone they figured wasn't strong enough to survive To them, those people were just mouths to feed A drain on their precious resources How do you know all this? Everyone in Savannah knew What was going on inside Crawford Got passed around like a ghost story Except this one was true Look, I'm going to ask you people again You're not from Crawford So who the hell are you? What are you doing here? We're just trying to survive Same as you And the only way we're going to survive Is by getting on a boat And getting the hell out of here Malaya Yeah, good luck with that Anyone with a boat Who get out of here As soon as people started eating each other Any that got left behind? Crawford stripped them for parks Cars too There's gotta be something If there was Do you think I'd still be here? I've been over every inch of this city This whole place is picked clean Goddammit Fuck Hey, moron You want to keep your voice down? Shit Since you're not getting on any boat I'd advise you folks To go back to where you came from Before Uh, yeah, viene Great Just wait You're a beast Isn't that the Gunshot must have brought him back Isn't there another way back to the house? Mom, is there really? Ah, that's a piss No, wait Is there another way out of here? Don't know Don't care So what the hell are we supposed to do? I refer you to my previous answer But you have to help us Please Come on, make it fast Vamos, tira la escalera Vamos Vamos Ya puedes correr Joder, que mala pata Joder, que mala pata Vamos, vamos Por los pelos, eh Estos no se tiran Se quedan ahí Joder, que mala pata Ya apareció a mí Ya apareció a mí Que mala pata La verdad es que Kenny, cada vez que estamos en manos de Kenny, nos deja colgados, el muy mamón. Siempre, ¿eh? En este capítulo ya dos veces. Dos o tres. Joder. Pero el camino es para abajo, ¿no? Joder, joder. Bañada. Una rata muerta, ¿para qué voy a coger una rata muerta? No se toque a eso. La primera cosa que necesito es una enfermedad de Dios. ¿Qué más se escuchan? Se escuchan más caminantes, ¿eh? No sé dónde estará. Ahí. Ahí. Claro. Vamos a dar un rodeo. A ver. ¿Por dónde llegamos? ¿Aquí? Mira. Sí, pero aquí es donde estaba antes, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Aquí es donde estaba ya. Aquí había algo para girar. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Así, ¿qué pasa? Sale agua, ¿no? Pues me lo llevo. Me lo llevo y lo voy a poner en el otro lado a ver qué hace. ¿Y ahora qué? Izquierda. No. A ver, a la derecha. Uy, me ha puesto ahí el icono de guardar. El icono de guardado. Hostia, macho. ¿Y ahora? Ah, por el ruido vienen. Pues me tengo que meter ahí otra vez. Me meto aquí. Y ahora aquí. Uy, se está poniendo en rojo la pantalla. Por favor. Aquí, aquí. Vale, vale, vale. A ver si me van a ver. Ahora. Ahora, 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 ahora. Salimos y nos vamos. Aquí hay una, ¿eh? Que no se va. ¿Quién es? ¿Quién es? Oh, es Chuck. No ha sobrevivido. ¿Y este? No será la madre. Se parece por detrás a Clemen. A ver si va a ser la madre o algo. Joder. Joder. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Claro, pero así atraigo a los otros, ¿no? Joder, joder. Suéltate, suéltate. Suéltate. No me jodas, que me tengo que arrancar la pierna. No, no. Vale. No más mal. No más mal. ¿Para dónde? ¿Qué? ¿Y ahora? ¿Para dónde es? Para arriba, ¿no? Los zombies que vienen, ¿no? ¡Vamos! ¡Vámonos! ¿Ahora qué? Están aquí, ¿no? ¡Están aquí! Joder, joder ¿Por qué se para la música? Si los tengo encima ¡Si los tengo encima! Usted ha muerto Joder Voy a intentar Soltarme primero ¡No! Joder, no dispares, coño Tenía que haber disparado Escalera rota ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si hay que salir por aquí Pero, ¿cómo? Joder Vamos 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 Ah, mira Pues no hay por aquí No soy tan ágil como la otra Pero He encontrado Otro caminito No es No hay por aquí Ah, mira Es bueno No hay por aquí No hay por aquí No hay por aquí No hay por aquí